Menudo lío que armó Archie con esto de los retratos a base de frutas. Oye, Karpov, si Archimboldo te hiciera un retrato, ¿qué frutas crees que usaría? Yo creo que naranja, mandarina, papaya, igual también sandía y unas lentejas para los ojos. La verdad es que estaría un poco raro. Mira qué armónica me ha prestado Luis. Me encanta, cómo me gustaría tener una. Voy a empezar a darles ideas a mis amigos para que me las regalen cuando sea mi cumpleaños. ¡Eso, Sandrita! ¡Consigue una armónica y practica! ¡Menudo dúo que haríamos los dos juntos! Seguro que eso sería bueno para la agricultura. Pero Archie, ¿qué ha pasado? ¿Y esos caracoles? Pues ya ves, resulta que me quedé dormido en el campo después de la lluvia y desperté cubierto de caracoles. Me hizo tanta ilusión que he prometido que nunca me los quitaré de encima. Ahora son mis amigos. Sí, hasta le ha puesto nombre. Mira, te presento a Rápido, Cuernitos, Enrollado y este tan simpático es baboso. Oye, y Archie, ¿cómo vas a dormir? Ya veremos qué hacen de aquí a la noche, pero seguro que no hay problema. Vinieron mientras dormía y no me despertaron. Son tan cuidadosos, así que podré dormir con ellos encima, ¿no? Pero te puedes mover. Muy despacio. Estoy apreciando cómo se ven las cosas a ritmo de caracol y me gusta mucho. He entendido eso que siempre me están diciendo de que la vida hay que vivirla con calma. Bueno, al menos a los caracoles sí que les haces caso. Dice Archie que no piensa volver a hacer surf hasta que se le bajen de encima, porque tiene miedo de ahogarlos. Pues claro, son caracoles de tierra, ¿no lo ves? No vas a hacer surf. Sí que te lo estás tomando en serio. Oye, vecino, ¿sabes que los caracoles son moluscos gasterópodos? Sí, mi niña. Me lo contó mi amigo Sosteneto. Significa que caminan sobre su estómago. Oye, ¿y sabes por qué los hay de tierra y de mar? ¿Y por qué a los de mar les llamamos caracolas? Pues no sé. Supongo que como las personas, unos somos más de mar y otros de monte. Sobre las caracolas, no sé qué decirte, mi niña. Me voy a hacer una lista para identificar todos los caracoles que hay en Canarias. ¡Anda! Esto se lo tengo que contar a Ico. ¿Sabes qué? La baba de caracol se puede utilizar como cosmético. Resulta que es súper buena para la piel. Pues no veas el cutis de bebé que se le va a poner a Archie. Eso sí es que la baba de caracol también es buena para la piel de los perros, claro. Aquí la novedad es que ahora los caracoles están llevando a Archie a dar un paseo. A su ritmo. Eso sí. No se rían de mis amigos, que pueden ofenderse. No, Archie. Nos reímos de ti. Bueno, mejor dicho, nos reímos contigo. Ah, vale. No va con ustedes, chicos. No se preocupen. Oye, Ico, ¿tú crees que lo entienden? No les hablará demasiado deprisa. Ya sabía yo que esto acabaría en tormenta. Además, ahora van a salir un montón de caracoles. Hola, ¿qué haces? Invoco a los caracoles con tu armónica. ¿Eh? Resulta que con la última lluvia salieron un montón de caracoles y unos cuantos han decidido quedarse a vivir con Archie. ¿En el barco? No, no. Quiero decir encima de Archie. Se le subieron mientras dormía. ¿Y qué hizo cuando despertó? Nada. Ahí está la gracia. Dice que no se los piensa quitar de encima nunca. Este Archie es un caso. Un caso vagoso. Pues mi padre los caracoles se los come. ¡Ah! Sí, a mí tampoco me hace ninguna gracia. Con los simpáticos que son, ¿cómo se puede comer alguien algo tan mono? Hay muchos caracoles y no todos son tan monos. Cuenta, cuenta, que estoy recogiendo información. ¿Has oído hablar del caracol manzana? ¿Caracol manzana? ¿Es que los hay de sabores? No. El caracol manzana es una especie invasora. Se llama así porque es tan grande como una manzana y está causando estragos en algunos ecosistemas, como las plantaciones de arroz. Se lo come todo. Como Archie. Pero él es autóctono. ¿Sabes que los pulpos también son moluscos? Pues tiene gracia, porque no te imaginas lo poco que le ha gustado a pulpo que Archie le dedique tanta atención a sus familiares. Bueno, ya me contarás. Ahora tengo que irme. Seguro que mi padre quiere ir a buscar caracoles. ¡Ugh! Buena suerte. Mira, Carpov, se puede escuchar el mar. Me encanta. En los de tierra también, aunque más de lejos. Claro, es lógico. ¿Sabes, Carpov? He estado pensando en la velocidad de los delfines y en lo lentos que son los caracoles. Y eso que los dos viven en el mar. Yo creo que es porque tienen filosofías de vidas totalmente distintas. Pensándolo bien, Archie tiene un poco de los dos. Le gusta la velocidad y surfear, pero cuando se pone vago realmente ve el mundo a velocidad de caracol. Pero bueno, esta caracola se ha movido. ¿Tú quién eres? ¡Mami, mira! ¿Qué es esto? Es un cangrejo ermitaño. ¿Un cangrejo ermitaño? Cangrejo ermitaño. Mira, Carpov, resulta que hay un cangrejito que vive en el caparazón vacío de esta caracola. Es como si llevase su casa a cuesta, como una caravana. ¡Archie! ¡Estás lleno de rastro de caracol! Dile que se ha acabado de jugar con los caracoles, que me los mande, que voy preparando la cazuela. ¡Qué horror, vecino! ¡Son los amigos de Archie! Unos amigos un poco raros, pero amigos. Y los amigos no se tocan, ni se comen. ¿Pero qué ha pasado? ¿Dónde fueron los caracoles? Pues pasa que a Archie le entró hambre y me pidió que le preparase unos sándwiches. Los caracoles debían estar tan hambrientos como él. Todo se pega. Y salieron todos pitándose la lechuga. Bueno, pitando para el ritmo de los caracoles, que debe ser como silbando flojito. O sea que cuando se trata de comer, Archie y sus amigos tienen la misma prisa. Mira, otros coyeron comida y aparecieron volando. Bueno, que aproveches. Ya hablamos luego. ¡Chao! Menudo día tan raro que tuve hoy. Aprendí sobre los moluscos, que son unos seres muy especiales y extraños. Los hay de mar y de tierra, con la casa a cuestas y desnudos. Los hay que no tienen brazos y caminan sobre el estómago. Y hay otros que tienen ocho patas, como nuestro amigo pulpo. Ah, y las tienen en la cabeza. También hay especies que dependen de ellos para vivir. Resulta que hay unos cangrejos que aprovechan los caparazones vacíos de los caracoles que encuentran en el fondo del mar para hacer sus casas. Se llaman cangrejos ermitaños. Todos los moluscos saben tomarse la vida con calma, porque podemos vivir despacito, como los caracoles, o a toda velocidad, como hacen los delfines. He descubierto que Archie es a veces molusco, a veces delfín, pero casi siempre perro. Porque el apetito canino no se lo quita a nadie. Y a ustedes, amigos, ¿cómo les gusta la vida? ¿Son delfines o caracoles? Hola, Ico. Hola, Sandra. Al final, Archie, Piélago, Pulpo y los caracoles se hicieron amigos. Es que ellos no pueden estar separados mucho tiempo. Pues la verdad es que no. Ahora están haciendo carreras. Pues los pobres caracoles lo llevan claro. No, no. Son carreras de caracoles, no con los caracoles. Compiten para ver quién llega más lento. Archie, Piélago y Pulpo los entrenan y luego los animan. Vaya, eso sí que es una buena manera de tomarse la vida a cámara lenta. Venga, enrollado, que tú puedes ir aún más lento. Déjalos pasar a todos más despacio, más despacio. ¡Uf! Cuidado, que adelantas a cuernitos. Frena, más despacio. Felipe, todo lo tuyo, que tú eso de ir lento no lo entiendes. Mami, ¿quién crees que llegará el último, cuernitos o enrollado? ¿De qué hablas, hija? Anda, acaba ya, que el vecino nos ha invitado a cenar. Dice que el padre de Luis ha preparado una cena muy especial. Ah, mami, creo que mejor me quedo, no me encuentro muy bien de la barriga. ¿Te duele, hija? Ahora te preparo una agüita de hierba, Luisa, y verás cómo se te pasa. Es que comes muy deprisa. Ya te lo he dicho muchas veces. ¡Vecino! ¡Qué bien te ha quedado esta tortilla de papas! ¡Jo! Pues con lo que me gusta la tortilla de papas. Hasta el reguito nos damos Pero mañana volvemos Para seguir disfrutando Tendrá aventuras y juegos ¡Gracias!